y tras el pitazo final el entrenador de la selección de marruecos pelea con los árbitros la selección marroquí pelea con los árbitros tras no cobrar un penalti en el partido por el tercer lugar de la copa del mundo el mundial de catar 2022 que se enfrentan a la selección de croacia y ya casi en el final del partido solo quedando tres minutos del tiempo agregado al parecer la selección croata se quedará con el tercer lugar de la copa del mundo en estas imágenes se puede ver como los jugadores de la selección marroquí agreden al árbitro insinuándose le y faltándole al respeto